Hoy se escribe la historia, 89 aniversario del 12 mundial, listo con la estrategia para aniquilar a su rival, pues él tiene experiencia en el ataque a él. Señoras y señores, orgullosamente en la comarca racunera aparece el gran mister humano, Estuda Surio. Prometió ser protagonista. Existió una unianza y es por eso, él viene dispuesto a exponer su incócrita. Gran preparación, concentrado para el combate lleno, el enemigo de Atlántida, Abrantes Jr. Lucharán por la caída, Plasca contra Plasca. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atlantis Junior! Ellos son los protagonistas del 89 aniversario del Consejo Mundial. ¡Estuta Junior! El señor Alvarado García, 48 años de edad de Gómez Palacios Urango, como gladiador profesional. ¡Gracias! Gracias.